¿Qué tal? Salud especial a nuestros televidentes de PSI Noticias. Me encuentro en el embalse de La Onda. Hoy, en las horas de la mañana, prácticamente se notó el bajón tan grande que tuvo el embalse de La Onda cuando surtía aproximadamente 36 litros por segundo, baja a 18 litros por segundo. La situación es más crítica aún aquí en la Ciudad del Socorro para el servicio de agua. Se está hablando con la Ciudad de Bucaramanga, la Gobernación del Departamento de Santander para lograr traer más carrotanques y prestar el servicio a la Ciudad del Socorro. Con este tema, posiblemente aumentaríamos el día de los servicios de agua. Cada cinco días se está dando en algunos barrios de la Ciudad del Socorro. Así que podríamos aumentar a unos seis, ocho o hasta diez días. Esto depende del comportamiento que se tenga con las lluvias que aún no aparecen en la Ciudad del Socorro. Hablamos con el gerente de Aguas del Socorro, quien nos va a entregar un informe de lo que realmente se vive aquí en la capital comunera. Sí, Alberto. Primero que todo, comentarles que ayer el embalse llegó a su parte más crítica. Prácticamente, el agua del embalse se agotó. Nosotros el día de ayer estábamos citados en la Gobernación de Santander a una reunión junto con el alcalde y la empresa Aguas del Socorro y el secretario de Gobierno para exponer ante la Gobernación, ante la Oficina Nacional de Gestión de Riesgo, la calamidad pública que estaba viviendo el municipio del Socorro por el desabastecimiento de agua. Esta reunión estaba convocada a las dos de la tarde, donde se iba el señor alcalde, el doctor Alfonso Lineros, expuso la situación por la que estábamos atravesando ante los diferentes organismos del nivel departamental y nacional que estaban ahí presentes. El objetivo de la reunión era que conocieran la magnitud del problema y conseguir apoyo, más apoyo, apoyo en recursos, apoyo en carros, tanques para afrontar la situación que se nos viene, porque como digo, ayer el embalse llegó a acabarse totalmente el agua, el embalse de la onda. Entonces, ¿a qué se llegó la conclusión allá en la Gobernación de Santander? El Gobierno Departamental nos va a colaborar con ocho carros tanques, la Corporación Autónoma Regional de Santander nos va a apoyar con un carros tanques que ellos tienen y así se van a unir esfuerzos para ir consiguiendo, porque, o sea, esto es preocupante, según las estadísticas que tiene la Oficina de Gestión del Riesgo a nivel nacional, vienen tres meses de veranillo, que es junio, julio y agosto. O sea, nosotros vamos a seguir, si eso es así, vamos a seguir en una situación crítica. Entonces, decirle a la comunidad que por favor nos colaboren, nos sigan colaborando en el uso eficiente del agua. Nosotros, ¿qué estamos viendo, Alberto? Según la facturación, pues la facturación debía haberse nos bajado, pero sí se nos ha bajado, pero vemos que cuando damos los turnos a los sectores, la gente capta demasiada agua, ¿sí? Canta demasiada agua y lo que les pido es que captemos estrictamente la que vemos que vamos a consumir durante los cinco días o durante los ocho días, que ahora vamos a empezar al racionamiento los ocho días. Entonces, no captemos más ni acumulemos más agua de la que vamos a gastar, porque esa agua que está ahí acumulada se va a dañar, va a servir para criadero de zancudos. Esto es un ejemplo también que pasó en el municipio de Lebrija. Allá duraron once meses en este tipo de situación. Y nos ponían el ejemplo, en Lebrija la gente llegaba y acumulaba agua, captaba más y ese no es el hecho. El hecho es que se capte, ¿cómo se ahorra? Captando estrictamente la que se vaya a consumir durante los ocho días de racionamiento. Entonces, el favor que les pido es que cuando llegue el turno al sector, no acumulemos agua además porque nos va a hacer falta para otros sectores. Entonces, Alberto, la situación del embalse ayer llegó a su parte más crítica. Bueno, pues gracias a Dios anoche llovió, que eso nos ayudó a aliviar un poco porque hoy amaneció con un poco más de caudal, de entrando al embalse. Pero debemos estar en alerta, no debemos dar el brazo a torcer. Y en estos días, a partir de mañana, empieza a haber más presencia de Carlos Tanques en el municipio del Socorro, porque eso fue la petición que nuestro alcalde, don Alfonso Linieros, ayer hizo a la gobernación y la gobernación nos va a apoyar con esto. Solo resta que lo que falta del mes de mayo y los primeros 15 días de junio llueva o de lo contrario la situación sería peor para la capital comunera, ya que entraría por tradición el tiempo seco. Tal como lo han venido anunciando las autoridades, las gestiones se realizan para evitar dejar sin agua a los socorranos. Que la verdad, pues gracias a este trabajo que se ha venido realizando junto con la gobernación del departamento de Santander y otras entidades, se ha logrado llevar el agua en carrotanque de la ciudad de San Gil hasta la planta de tratamiento donde luego es distribuida. Pero la situación que se vive hoy es más difícil de la que se vivía hacía unos 10 o 15 días, con el bajo de nivel que tiene ya el embalse de la onda. Lo poco que le estaba entrando de servicio de agua a este embalse donde estamos ubicados. El embalse de Aguilitas está también totalmente seco. ¿Por qué? Porque no ha llovido. Llevamos mucho tiempo en la parte de la capital comunera que no llueve. Que no llueve en las partes altas donde está el embalse de la onda y el embalse de Aguilitas. O sea que la situación es aún más preocupante. Todo este trabajo se ha venido realizando pues gracias a la gestión adelantada por la administración municipal y por empresa de Aguas del Socorro. Nos resta solo decirle a los socorranos, la poca agua que llegue a sus casas, a sus hogares, por favor hay que racionarla de la mejor manera. No hay que desperdiciarla. Informe especial de PSI Noticias, con la cámara de Miriam Alarcón, Néstor Alberto Paez Aguillón. La madre, no veo.